Tiene gerente, responsable, encargado. Necesito hablar con alguna persona responsable del local acá de ustedes, porque recibimos una denuncia acerca de incumplimiento de las medidas sanitarias dictadas por el Poder Ejecutivo. La intervención tomó de sorpresa a los gerentes de Atena Futs Frigomerc. Después de varios minutos pudieron entrar. Recorrieron por casi una hora y finalmente detectaron que a la entrada se encimaban todos para marcar la entrada y salida. También les faltan más lavatorios de manos y no aglomerarse en el comedor a la hora de almuerzo. Hay unas reglas que ya están establecidas por el Ministerio de Salud. Por ejemplo, la utilización de lavatorios móviles, por ejemplo, a la entrada. Por ejemplo, la marcación en el piso de cada cuánto los funcionarios deben esperar para poder ingresar y egresar al sitio de trabajo. El equipo de inspección del Ministerio de Salud y de la Municipalidad de Asunción constataron que en el sector industrial de la carne sí se cumplen medidas, pero que en otros sectores hay falencias. Un ejemplo de aglomeración con muchos trabajadores al mismo tiempo dentro del frigorífico. Los que trabajan en este sitio en varios horarios son 500 según los interventores. La empresa tiene que comenzar a dividir su horario de trabajo y su grupo de trabajo para mejor optimización del recurso humano y la producción. Manifestaron ellos que tienen embarazadas personas ya prácticamente de tercera edad, de 50 años, pero de verdad que van a venir en otros horarios. O sea, siguen trabajando entonces. Y siguen trabajando, pero en horarios distintos. Van a reducir la cantidad de funcionarios. Las tres instituciones volverán a constituirse el viernes y verificarán que las normas se cumplan. De lo contrario, el propietario se expone a una pena carcelaria de cinco años por el hecho punible de incumplimiento de medidas sanitarias que perjudican a los trabajadores de una empresa.